Por su sacrificada labor, sin importar si es de día o de noche, siendo los ojos del distrito, ordenando el transporte, sancionando al infractor, acabando con la informalidad, atendiendo la salud del más necesitado, embelleciendo nuestro Carmen Alto. Gracias por hacer de Carmen Alto más humana, segura y ordenada. ¡Feliz Día del Trabajador Municipal!